PEGI 18 Y a los dragones, solo los devoraba. Y como ellos, lo que quiere es volver. Y como ellos, lo que quiere es volver. ¿Acaso creías que eras el único? Él fue el primero. Sangre de dragón. No son los min full of pus. No, noengo almesi ALPAO ¡Gracias4 y Day 10M2 ¡Gracias4 y Day 10M2 ¡Gracias4 y Day 10M2